¿Cuál de estos números será divisible o por 10, o por 5, o por 9? Veamos primero la divisibilidad por 10. Para que un número sea divisible por 10, la última cifra debe ser 0. Veamos acá primero. Este número, su última cifra es efectivamente 0, así que todo este número sí es divisible por 10. Ahora veamos por acá. La última cifra de este número no es 0, así que todo este número no es divisible por 10. Ahora la divisibilidad por 5. Para que un número sea divisible por 5, debe terminar o en 0 o en 5. Este número termina en 0, así que sí es divisible por 5. Este otro número no termina ni en 0 ni en 5. Entonces este número no es divisible por 5. Ahora la divisibilidad por 9. Para que un número sea divisible por 9, la suma de sus cifras debe ser divisible por 9. A ver, vamos a sumar las cifras entonces primero de este número. 2 más 1 más 4, hasta ahí van 7. Más 0 más 0, sigue siendo 7. ¿7 será divisible por 9? No, porque 7 entre 9 no es exacto. Así que todo este número no es divisible por 9. Ahora este otro igualito. Sumamos sus cifras. 5 más 5, 10, más 6, 16, más 2, 18, más 9, 27. ¿27 es divisible por 9? Sí, porque 27 entre 9 es exacto. Así que todo este número también es divisible por 9. Entonces acá le colocamos check. Listo. Fin del ejemplo.